Se prepara Pope una vez más a los tiros a mil kilómetros del mar en camping 44 Me pongo en conductor de radio en realidad para narrar toda esta situación El mejor tiro hasta ahora tengo yo, gracias Este, el 7 y el 10 Y los otros dos se fueron Bien, gracias, bueno, se fueron ¿Dónde es 17, Pope? Ahora tengo 17 Bueno, ahora 17, 17 Ganó el primer round Y nosotros empatamos el primer round Por ahora Nico es el que está ganando ¿Está listo o vais para eso? Ahí usted ve dos puntos, ¿cierto? Después ve uno Esos tres puntos tienen que estar completamente alineados Y el objetivo encima de él Encima del punto al medio Encima del punto al medio Exacto Ninguna, toda la punta de la cabeza Aunque esa puede llegar a ser letal, esta que está acá Esta sí Pero el cuello es medio letalcita Ahí se murió Entonces, ¿qué dice? 14 Este segundo round perdiste En el último punto mío Pero tenemos una de las enfermedades ¿Pone escopeta? ¿Esta es el llamado? ¿A favor? No, 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 no lo quiero Esta es una escopeta marca Maverick Una fabricación americana El mecanismo principal de esta escopeta Es una escopeta pajera Voy a ver Y se carga la siguiente forma Muestro uno, dos, tres. Preparo y ya estoy en condiciones de disparar delante. La posición fundamental para disparar la escopeta, yo apoyo la escopeta en mi pectoral, mi rodilla delantera la flexo un poquito hacia adelante para que el impacto no me haga la procedencia con mucha fuerza y disparo. Una vez que disparo el primer tiro, vuelvo a preparar hacia adelante y disparo una vez. Ok. ¿Tu primera escopeta, Nico? Mi primera escopeta en mi pectoral, mi primera escopeta Pajero. Ya, era Pajero de todos modos. Ahí está mi disparo. Ahí estamos. ¿Y cómo te supones? Sí. Pero patea mucho, era así patea. Patea. Dale, dale Pope. Acá hay que hacer tres para ganarle al Nico García. ¿Cuánto hiciste Nico? Dos. Pero mató, mató el gol. Mataste un nene, mató un nene. Prepara, con fuerza. Está lista va a estar. Bien. Este es el mejor programa del mundo. Pajeale, pajeale. No me gusta matar. O sea, creo que mi espíritu pacifista se nota a mi manejo de armas. Señoras y señores, gracias por haber estado a mil kilómetros del mar. Iván, un placer en el sedio. Vayan a ver la obra. ¿De día? ¿Cuándo? ¿Cómo? Les esperamos a todos. Son nueve. Únicas funciones. Las entradas ya se pueden comprar en Red UTS. Y les esperamos en el teatro. ¿Te puedes sacar a Nico? Ah, ya, ya. Ah, porque no estaba escuchando. Sí, claro. Lo interesante también fue que hubo bandas de todo tipo de estilos. De todas las estilos. Fue como el verano de la... ¿Más ganó un grupo de reggares? Para Maika. Para Maika de Sol. Saludos para Maika. Saludos para Maika. Ya. O sea, que la experiencia de tocar en Villarrica, genial. Increíble. La gente ahí... O sea, nosotros nos fuimos con una idea en la cabeza y volvimos con otra. La gente muy abierta. O sea, a que de Villarrica, si le gusta algo o no le gusta. Ahí te aplaudes y se va al frente aunque no te conozca. O sea, es muy interesante fue eso. Sinceramente nos sentimos ganadores ahí. Coste que no ganamos, ¿verdad? Sí, que tienen los pies, Tene. Dios mío, qué bizarro fue esto. No, eh... Una locura, eh. No, eh... Seguro que yo tengo una manía con los pies. Uy, yo también tengo una manía con los pies pero que me parecen todos horrorosos. No, pero... El mío no es lindo. Yo trato de no mirarlo para no así desilusionarme de la vida, ¿verdad? Pero... Lindos pies, Tene. Chao. O sea que si le encontramos mancha en la calle tenga lindos pies, te da ahí con él. Chicos, ¿cómo puede contactar la gente con ustedes? Nos pueden contactar al Facebook. www.facebook.com barra ovejasnegras pi. Ok. También en el Twitter, arroba somosovejeros. Sí. Ok. Somos verteros. 0, 9, 8, 5. Ahí, ahí, ahí. 2, 40, 6, 7, 1. Y... 0, 9, 7, 1, 8, 7, 9, 8, 20. Cosas serias, ¿verdad? Cosas serias. Toques y... Sí. Cosas serias y pies lindos. Eso se acepta. Ok. Ahora nos vamos a la sala. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a presentar, o sea, nuestro primer corte. Se llama El Cielo, vos y yo. Rey cristiano suena, eh. Sí. Esperando un reloj para poder salir. Ocultando el dolor. Olvidando el rencor. Olvidando el rencor. Y los días están preguntando por ti. La moneda se cayó. El Cielo, vos y yo. No te puedes decidir. Sin dorado sonreír. Nosotros buscamos un atuendo adecuado a la zona porque ya caía la noche y nos esperaba el menú de uno de los restaurantes del hotel. Eurasia. No. No. No pedimos mixto. Raúl. Nos trajiste los platos. ¿Qué vamos a comer? Bueno. Para ustedes esta noche estamos sirviendo un delicioso filete de pescado y salsa de safrán. Ya. Filete de basa parecido al robalo de río. Ya. En salsa de safrán que está preparada con algo de salsa de pescado, jengibre y en cama de vegetales salteados al wok. Montado o decorado con una decoración de guantón. Es una mezcla de harina preparada con salsa de pescado. Impresionante. Acá. De este lado tenemos un filete de salmón teriyaki, salmón rosado a la plancha adobado con algo de vino blanco y sal pimienta. Acompañado con una croqueta de arroz con decoración de vegetales. La salsa teriyaki con la que está bañada está preparada con salsa soja, aceite de ajonjolí y miel de abejas. Desde Eurasia. Vamos. Luego de disfrutar por lo menos un ratito del show nocturno, nos dispusimos a dormir. Porque a la mañana nos esperaba la playa de Barú. A pesar del día nublado nos queríamos poner coquetos y bajamos a la feria de la costa del Royal de Cameron. Ahí nos enteramos que existe algo que se llama Credi Playa. Esta pulsera sale un poco más cara. Vamos a cambiar de teta. Dale. A ver. ¿Cuántos te puedo hacer? ¿En 20? ¿En dólares? ¿10? ¿10? ¿Va? ¿Seguro? Parece que... Gracias bro. El cambio, hay que ver a quién le favorece. Bueno. En fin. Yo tenía algo más importante que hacer. ¿Qué tal Helio? Muy bien. ¿Viajamos los dos solos? ¿Voy yo solo? ¿Cómo es? ¿Tú tienes algún conocimiento de lo que es? No tengo absolutamente nada. Ok. Y te voy a explicar cómo es el manejo del Sunfish. Ok. Vale. Entonces, para eso necesitamos que te colores este de seguridad. Por seguridad. El hotel tiene áreas de buceo, snorkel, kayak, windsurf y otros varios atractivos acuáticos. Yo iba a aprender a andar en velero. O Sunfish. En realidad no entendí bien. No sé nadar y vi demasiadas veces tiburón. Y por culpa de Spielberg no pude prestar atención. Nos despedimos de la maratónica gira en el Royal de Camerón Barú. Donde nos atendieron realmente espectacular. Más que recomendado. Todo esto para ponernos en manos de nuestro guía de Intertours. Que nos llevaba a Cartagena. Fíjense lo que se viene. Y acá, tachas, porque es como que ya pasó todo. Y fue el contenido del programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con Peter Cetera. Y fue también, aparte de eso, un placer haber estado con ustedes. Gracias por estar en A Mil Kilómetros del Mar. Gracias a todas nuestras marcas la semana que viene. Aparte con muchísimo más contenido viajando. Probablemente toque Buenos Aires. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir el Belden Random Music Fest. Y vamos a hablar con Filia Kuriaki. Si Dios quiere y todas las cosas salen bien. Va a ser el próximo sábado. Mañana si quieren me escuchan en la radio. Urbana 106.9 con el único noticiero rock del país. Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana.